Hola mis bitches, mis bebecitas, ¿cómo están? Yo soy Valera Saavedra, tu mamacita Estoy muy feliz de estar en otro video contigo Me he demorado en subir video porque el cargador de mi laptop se malogró Y conseguir un cargador original en tiempo de cuarentena Jueguense mi, eso es muy difícil Pero bitch, lo importante es que siempre positiva, lo logré Cargador aquí conmigo, así que ahora sí puedo grabar, puedo editar Y estoy muy feliz, así que bueno, comencemos El video de hoy día va a ser una story time De la primera vez en la que me emborraché Mientras me trato de depilar las cejas, miren La verdad yo no me pinto las cejas, es muy rara vez que me pinte las cejas Ni me las depilo porque cuando me hacían las pestañas ellos me depilaban Pues ahora yo no voy a hacerme las pestañas Y obviamente mi depilación, mira Como que de aquí me da igual, se ve chévere Pero si acerco mi ceja pues parece pelo de panocha No quiero que parezca pelo de panocha Así que vamos a depilarnos la ceja con cera Nunca lo he hecho Así que chica, vibras pa' mi por favor Porque las voy a necesitar Voy a calentar esta cera preciosa Y ahora voy muy bien Para contarte mi primera borrachera Pues aquí está la cera que ya se me secó un poquito Creo que nos debemos un perreíto Así que Mami que no quieres Y ahora yo quiero darle como pole Bing, 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 bing Pues se fuma con mi bata Sube y baja Yo tengo Sube, te tenemos, te tenemos Ocho, nueve Duro, duro Dice pa' matar la tusa Pero pido me le pago Pa' Dice ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos listas para comenzar la depilación y la cuentación de una story-tayción ¡Yeah! Ok, mi cera se ha enfriado, así que la voy a calentar, ya voy a volver Bueno, he voltado, he volvido, he vuelvenido y ahora comenzaremos Ok, mi story time comienza Ay, ¿cómo me la pongo? La estoy agarrando así porque cae miedo quemarme Ay, Dios mío, no, voy a morir, voy a morir Si me la pongo con el dedo es una buena idea, yo diría que sí Espejito acá Tengo cera en el dedo, tengo cera en el diente Ok, primero vamos a intentar hacer esto de la cera porque creo que no soy muy hábil Es que quiero hacerlo con la parte de aquí abajo ¿Qué es con mi dedo por ahora? Uh, por aquí, porque los pelos de acá, ¿no? Let's do it Una mujer me empoderaba Fuerte Ahora soy una chica mala Ok, chicos, comenzaremos la historia Creo que mi primera borrachera fue como a los 15 pero para mi mamá a los 18 Tengo cera en las dos manos Recuerdo que mi mamá se fue de viaje a Ica con su esposo que es mi padrastro Y ellos querían llevarnos a nosotros Pero yo le dije a mi mamá como que No mamá, no te preocupes Yo me quedo en la casa ¡Ah! Tengo cera en la mano Entonces ellos se fueron Y en ese momento vivíamos en un depa En el depa de arriba estaba mi abuela Y yo me quedé en el depa de abajo Porque yo ya me sentía grande, ¿sabes? Yo me quedé en el depa sola Y le dije a mi mamá que uno de esos días iba a ir mi amiga a la casa Fue mi amiga Maffer Maffer era una de mis mejores amigas en ese momento Con ella hacía todo mi vandalismo, ¿sabes? Esa es la amiga con la que conoces todas las nuevas cosas Y ambas son una mala influencia Esas amigas somos nosotras Mentira, mamá Entonces ellos fueron a casa, nos quedamos a dormir Y estábamos así como que Hay que emborracharnos Hay que tener nuestra primera borrachera, webola Porque para eso habíamos como que tomado chapitas de ron así Ese ron que comprábamos en las tiendas Literalmente 5 lucas o 4 lucas la botellita así Nos creíamos bien grandes Muy bonazas La cosa que Maffer y yo ya queríamos experimentar Dijimos ya, vamos a aprovechar Este es el momento ideal, este papá se va Nosotros nos vamos a emborrachar Porque tenemos que saber cómo es el sentimiento, pues vi Y yo como que chica, obviamente Yeah Y entonces, llegó el día Ella llegó como a las 7 de la noche, no sé Para esto habíamos comprado juntas Un vodka de un litro a 10 lucas Men, esa bebada era radioactiva Como 3 dólares Un litro a 3 dólares Yo no sé, chica, pero para mí eso es de dudosa procedencia ahora, ¿no? Igual sí me lo tomaría, ¿sabes? Pero bueno, igual Muy barato esta wea Y entonces dijimos, ¿el vodka con qué se combina? Y compramos jugo de naranja No sabíamos combinar, obviamente Entonces fue como mitad de vodka Mita de naranja No sé La cosa que yo le dije Yo combino Ay, 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 ay Oh my gosh Terza como foto de bebé Dios, Dios mío Dios mío, me voy a secar el párpado Oh my gosh Pero tengo que hacerlo más pegadito Pero va bien, va bien Combino los tragos Y era una cosa intomable Intomable Ahora yo sí sé combinar los tragos Lo probamos Nos miramos con una cara de Pero como buenas borrachas No terminamos el vaso Porque chica El trago no se gasta Entonces, obviamente Íbamos a seguir tomando Pero no íbamos a tomar Esa combinación del demonio ¿Y cuál fue nuestro grandioso plan? Mafra y yo nos miramos Y dijimos Shots Shots, muy buenas Y fueron shots, muy buenas Fueron shots Una botella de un litro No entiendo cómo nuestro cuerpo Nos dejó seguir almacenando Todo ese licor Pero es que Ese es uno de nuestros talentos Empezamos con los shots Shot ocho Shot nueve Shot diez La botella era grande Pues, ¿no? Y recuerdo hasta cuando quedaba Así de botellosa Una nada Desde chiquitas Era muy fuerte Yo recuerdo cuando me comencé A sentir así Bien picada Porque realmente Ya estaba muy borracha Y le dije a Mafra Mafra, estás borracha No estás borracha Y ella como que No, tú estás borracha Estúpida Y le dije Ah, sí A ver, camina en una línea recta Y Mafra con Chizumare Se paró Y caminó así Caminó horrible Pero para mí en ese momento Fue una línea recta Y le dije Así se hace A ver, tú camina en una línea recta Y yo como que Chica, me acabas de retar No me acabas de retar Me paré Y la peor línea recta Que he caminado en mi vida Ay, 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 ay Después le dije Espera, espera, espera A ver, haz el 4 El 4 que fue ¿Te paras así? Para ver si estás borracho La bobona lo hizo Tambaleándose Pero lo hizo Y la admiré por eso Me dijo Haz el 4 Y yo como ¿Qué bobona? El 4 Así se lo hago Me paré Traté a hacer el 4 Me tambaleé Y boté uno de los shots Y rompí un vasito Y yo toda borracha Fui a la cocina A buscar la escoba Entonces agarré Recuerdo que estaba recogiendo Los pedazos Que mientras estaba recogiendo Los pedazos Me caí Me reía Decía No estoy borracha Estupida Me va a verse burlado de mí Dios, no escuchaste Dios mío Ay, chicas Que creo que me estoy sacando La mitad de la ceja Mira, chicas Esos pelos de panocha Bueno, cuando pasó eso De que me caí Fui por la escoba Mi abuela Me llamó Ella tiene ese instinto De abuela Que cuando algo está pasando Es como que Chica, ¿qué estás haciendo? Me llamó Solo para decirme ¿Has lavado tu plato Del almuerzo? ¿No, Valeria? Y yo como que Y no lo había lavado Ahí estaba mi plato Sin lavar Esos superpoderes ¿Qué tienen las abuelitas? Me dijo Valeria, lávalo O voy a bajar Y yo como que ¡Chica, anda! Obviamente no podía dejar Que mi abuela baje Estábamos teniendo Una misión de peligro Ahí abajo Y no podía dejar Que ella vea Ese tipo de cosas Y lo último que recuerdo Era yo toda borracha Tratando de no romper Mi plato Mientras lo lavaba Pues Toda esa noche Tenía un iPod nuevo Y yo estuve grabando Toda la noche Todo lo que pasaba Como una bloguera Y hasta ebria Lo cumplí No puedo creerlo Nos levantamos Y teníamos Diez mil videos Pues Les voy a contar Lo de los videos Pero primero quiero decirles Que lo último que recuerdo Fue eso de los platos Y al despertar Nos así despertamos Y estaba con Maffer En mi cama Despierto con Maffer Así Y me doy cuenta Y me doy cuenta De que estoy sin pantalón Estoy sin pantalón Y hago así a Maffer Y Maffer Está sin pantalón Pero antes de que digan Cualquier cosa Pues no ocurrió Nada de esas cosas Que ustedes piensan Cochina Nos levantamos Y encontramos Nuestros pantalones En el suelo Estaban todos mojados Por eso nos los sacamos Porque estaban todos mojados Pero no era pichi Yo creo que lo más lógico Sería que nos orinamos Pero no era pichi Era como agua Y no entiendo De dónde había agua En nuestros pantalones O cómo llegó ahí Pero estaban demasiado empapados Como si los hubiéramos metido En el agua Y hasta el día de hoy No sabemos Nos levantamos Fue como que What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? Toda la casa Olía a vómito Habíamos vomitado A los costados de la cama Por la sala Habían cinco vómitos Y éramos dos ¿Saben qué hicimos? Cada una limpió Dos vómitos y medio En la noche Yo había comido Un pan con pollo Con papitas Más pero había comido Un pan con hamburguesa Con papitas Yo limpié los dos Que parecían pan con pollo Ella limpió Lo que parecía hamburguesa Y había un vómito Que era muy raro de ver Así que lo dividimos A la mitad Bueno Empezamos a buscar rastros De lo que había pasado La noche anterior Empezamos a limpiar Todo con cloro A poner los cedredones En la lavadora Limpiar nuestros dos Vómitos y medio Y no encontraba Mi pinche celular Era el cuarto de mi hermano Y sabes Él tenía una batería La rompimos Pinches niñas borrachas Pasaron como cuatro horas De full limpieza Porque chica Yo me creía grande Y todo Yo me creía adulta Que podía ser borracha Que podía embarracharme Y todo Pero estaba cagándome De miedo de que mi mamá Llegue y me mate Pues bitch Fue difícil Pero logramos limpiar Toda mi casa Antes de que mi mamá Se diera cuenta Este es el resultado final Esto no es un hueco bitch Por si acaso Sino que hay cera ahí Y se ha pegado mi pelo Después de una sólida Cinco horas Encontramos mi iPod Todo descargado En el cuarto de mi hermano Atrás de un mueble Y empezamos a ver Los videos Habían videos Ay Dios mío En uno de los videos Empecé a cantar Con la botella de mi mano Esa canción que es When I'm gone You're gonna miss me When I'm gone You're not gonna miss me About my hair You're gonna miss me Everywhere Oh You're gonna miss me When I'm gone Damn O sea Obviamente en ese momento Lo traté de cantar bien Pero como que No sucedió Y Maffer me dijo Oye Aleria Si tienes una muy bonita voz Y yo de When I'm gone When I'm gone Maffer dijo Que hay que jugar a la banda Empecé a cantar Con la botella vacía En mi mano Maffer se puso al costado Y estaba en la batería De mi hermano Haciendo así Y yo When I'm gone When I'm gone Yeah Entonces en un momento De la euforia Casi me caigo Llego así Y estaba en el suelo Pero rescaté La botella vacía Rescaté La botella vacía Porque aunque esté borracha Rescato la botella Soy una compatriota Cuando vimos eso Nos cagábamos de risa En otro video Cuando ya se había acabado El trago Obviamente Quisimos sacar más De la casa de mi abuela Porque Maffer dijo Así como Que hoy no hay trago Y yo como Que espera En la casa de mi abuela Hay trago Nos metimos De forma sigilosa Y nos íbamos cagando De risa Yo tenía el celular Y decía Yo creo que estaba todo apagado Y Maffer me dijo ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? Yo le dije La que esté más llena Huevona La que esté más llena Y entonces corrimos Corrimos Volvimos a mi casa Y realmente Nunca tomamos la botella Nunca tomamos la botella Estaba llena Y que bien Que no la abrimos Porque no era trago Era jarabe de goma Yo de borracha Me iba a tomar Esa jugada De jarabe de goma Que hasta ahora Ni sepa que es No puedo creer Que nos hayamos confundido En eso Del barcito Donde todos son tragos Cogimos el pinche jarabe de goma Cogimos el pinche jarabe de goma La mayoría de videos Nos mostraba hablando Huevadas Que ya ni recuerdo Cagándonos de risa De tostería Empezamos a bailar borrachas Y en un video Cuando estábamos bailando Más pero estaba bailando Y yo estaba que grababa Eso, eso Y ella se para Y así Y ahí empieza a vomitar Y sí Vomitó esa hamburguesa Chica Yo la vi Y esa hamburguesa Fue la que ella limpió Porque este ojito No se equivoque con los vómitos Y me odio Por no tener los videos Creo que esa tarde Iba a ir a la casa De mi enamorado Porque en ese momento Tenía un noviecido Y le quería contar De la borrachera y todo Me quería contar De los videos Pero no quería Que viera los videos Porque realmente Estaba hecha verga ¿Sabes? Así que dije Oh, cuando borro cosas Del iPhone Igual se amacenan En la nube Entonces voy a borrar todo Y después ya lo vuelvo A descargar Porque pensé Que así funcionaba Y esto ahorita Creo que así funciona La cosa es que borré todo Para que ese chiquito No vea nada Y nunca pude recuperar Los pinches videos No tienen ni idea De cómo mi corazón Ha sufrido Porque solo vimos Esos videos Una vez Y yo cuando Quiero cagarme de risa Me gustaría tener La facilidad De poder ver Esos videos ¿Sabes? Y ver lo huevona que era Pero lamentablemente En esta vida No todo es posible No todo es felicidad En esta vida Y bueno Eso ha sido básicamente Toda mi experiencia Espero que les haya gustado Mucho mis bitches Si quieren otro story time Díganme Estos pelitos No me los quería sacar Porque ahí lo vamos a dejar Ya Pero fuera de eso ¿Qué opinas bitch? A ver Bitch, suscríbete Aquí te dejo mi Instagram Sassy babe Para que chequees la ropa Que es demasiado cool Urbana Oversize A mí me encanta Envíos a todo el Perú Déjenme opciones De qué story time puedo hacer Y Los veo